Bueno, ahora sí que estamos aquí grabando, claro que sí. Bueno, pues es un poquito tarde, pero bienvenidos. Soy Alex Subaru y vamos a hacer un par de campañitas del Mesh Warrior para despedir este día e irnos relajaditos a la cama. A ver qué os parece. Yo os lo voy a subir como vídeo, o sea que no es un directo, sino que lo que vais a ver es simplemente una grabación que luego subo. Nada más, así directamente, ¿vale? Además tenemos aquí de invitada para que escuche y vea la partida en directo... No directo, porque ya lo va a ver por modo live que le he puesto para que lo pueda ver, que es María, que la tenemos aquí. María, saluda, por favor. Buenas. Ahí estamos. La música está muy alta, esperemos que no. Imagino que todo se estará grabando bien, ¿vale? De hecho, vamos a comprobarlo. Sí, pone que está grabando. Esperemos que sí. Así que vamos para allá, chicos, con el Quick Play. Vamos a entrar a la partidita. Este juego, el Mesh Warrior, que he subido algunas veces algún directito. Es free, que lo sepáis. Se pasa el ratito, ¿vale? Vamos a hacer un par. Vamos a hacer un par. Venga, va. Searching. Buscando. No tarda mucho, ¿eh? No tarda mucho. Aunque a estas horas, hombre, tampoco es que... No ha tardado mucho. Vamos a ver, ¿cuáles cogemos? Dime, María, por favor, ¿qué segundos ves cuando empieces a ver esto? Arriba. ¿Cuántos ves? Para saber el delay que tienes. ¿María? Siete. Vale. Pues tienes unos de 12 a 15 segundos. Tampoco es tanto. Tampoco es tanto. Más que nada porque, claro, cuando yo haga algo, ella al igual me oye, ¡mierda! ¿No? Y ella pues tarda 15 segundos en ver el por qué he dicho ¡mierda! Pues eso. Pero hay que compartir. Hay que... Hay que divertirse y compartir. Claro que sí. Pues vamos a... Conquest... Esto... Tenemos que conquistar la base enemiga, ¿vale? Complicadísimo. Terrible, terrible. Venga, va. Loading. Concentración total. Ay, por cierto, aquí tenéis a Mimo. Mirad. Está sobadísimo. Sigue durmiendo, sigue durmiendo. ¿Eh? Sí, ahora te doy más cenita, ¿eh? Mirad qué largo es. Qué grande. Menudo... Menudo bicharraco, ¿eh? Está ahí... Es como un calor por la parte de atrás que el gato te da ahí. Oye, ah, pues... Ready, ready. Estoy ready, obviamente. ¿Cuántos segundos quedan? 30. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. No viene 25. Mira, mira, 9. Ya está, ya está. Ya empezamos. ¿Lo ves, no, María? Más o menos. La estructura es... Coges un... Un robot. Hay un equipo enemigo, ¿ves? Un equipo tal. Somos 12 contra 12. Y ahí vamos. Tío, qué oscuridad, ¿no? Ahora hay luz, ¿no? ¡Wow! Qué guapo los efectos. ¿Habéis visto? ¡Qué brutalidad! ¿Cómo lo ves, María? Ahora que te cargue. ¿Cómo lo ves? Espérate, ¿por dónde están los compañeros? Pues detrás mío están los compañeros. Vale, la base está ya al frente, ¿vale, chicos? Como siempre digo, con la letra F corriges la dirección donde andas. Así puedes ir disparando. Por ejemplo, ¿veis la flecha que está abajo blanca? Pues yo ahora puedo ir así, girando el ratón. Y en realidad sigo andando para allá, ¿ves? O sea que andas para donde enfocas. Y aquí, como podéis ver, necesitamos más DPI's. Ahí estamos. Muy bien, CONQUEST. Y ahora yo pregunto, ¿y dónde está...? ¿Cómo lo ves, María, el juego? ¿Cómo lo ves? ¿Dónde están los enemigos? El otro lado, ¿no? Pues vamos a conquistar, ¿no? Vamos para allá. Vamos, vamos al tirón. Venga, chicos. Complicado, complicado. Vamos, vamos, vamos. Aquí con el robotito, el robotito. Este ruido andando así, ¿sabes? Mira, mira, por ahí, por ahí hay hostias. Ya miro, mira los misiles. ¡Oh! Vamos, vamos. Eso. Eso es. Yo opino lo mismo. Ya tenemos un objetivo, ¿eh? ¿Dónde estáis, chicos? Aparta, aparta. Tranquilo. Que voy, que voy. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Necesito cobertura. Cobertura, cobertura. ¿Me están disparando? Hostia, pero si están ahí, tío. Detrás, tío. No los veo, tío. ¿No? Míralo, míralo, míralo. Listo de turno. ¿Pero dónde va este, tío? Si estás humeando, nen. Bueno, nos van a capar aquí, tío. Pero de lleno, además. ¡Toma! Ahí le da bien. A ese le he dado, ¿eh? A ese le he dado, chicos. Pero ¿dónde está el que dispara tanto, tío? Lo están cepillando a este pobrecito, tío. ¡Dios! ¡Dios, no! No, no, sal de aquí, sal de aquí. Corre, corre, corre. ¿Pero dónde? Chicos, yo te protejo la espalda y tú a mí la mía, ¿eh? María, ¿estás por ahí? ¿Lo estás viendo? Eso de ahí está un poco complicado. Yo creo que voy a ir a atacar aquí con los gordos, ¿eh? Estos han caído aquí, ¿los veis? Vamos, vamos, vamos. Es que esto, tío, es como un mundo de estrategia. Hostia, lo que hay aquí delante, tío. Me están jodiendo. Buah, tío, me están reventando, tío. Me acaban de reventar, me acaban de reventar. No pasa nada, no pasa nada. Aquí los compañeros están atacando todavía. Bueno, ¿cómo va nuestra invitada especial, María? ¿Alguna palabra? ¿No se ve? ¿No se oye? ¿Qué te parece el juego? ¿Complicado, no? Uf, tío, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Siguiente, por favor. A ver, aquí, este, 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 este va rapidito, a ver. Hostia, es que complicado, tío. Es que este es complicadísimo, tío. Ya todos tiesos aquí, tío. Todos tiesos, tío. Vamos, no ha quedado ni en la punta, a ver. ¿Cuántos quedamos vivos? Ni lo sé. Pero, ¿dónde va este, tío, por aquí? Al igual sabe dónde va. Al igual sabe dónde va. Mimo, tú sabes a dónde va, ¿eh? Tú sabes a dónde va. ¿No? Mimo no sabe dónde va. Vamos, vamos. Venga, venga, venga. Dale, dale, ahí, dale, dale. Con todo el cañón. Ahí, toma, toma, toma. ¡No! Le has hecho daño, pero te están dando por detrás, tío. Buah, tío, le han destruido un brazo, tío. ¿Dónde se ha metido, tío, en la maraña, tío? Lo que me ha pasado a mí, tío. Se ha encontrado en la maraña y metido. Hostia, qué mal esto. Hemos perdido, ¿no? Defeat, ¿no? Defeat. Me lo estoy viendo, que hemos perdido esta. Esta la hemos perdido, pero... Hacemos otra, ¿eh? Como he dicho, vamos a hacer dos, porque... Ah, pues no. Pues hemos ganado. Hemos ganado, ¿no? No pone Defeat aquí. Hacemos otra. Vamos. ¿Eh? Es que, es que os digo, es un juego que... Yo creo que habría que dedicarse a... A hacer un estudio más profundo de las situaciones, de los stats, de las experiencias, todo esto que... Que va dando, porque... Vamos. Lo aiding, lo aiding. No está bloqueado, ¿no? No. No, no, no. Está en ello. Bien. Ahí estamos. Vale. Tal como... Ahí vamos. Quick play. Perfecto. ¿Eh? Venga. Sí, señor. Ah. Ah. ¿Cómo dije en el anterior vídeo? A power... A power a tope. ¿No? En vez de a tope de power. Oye, ¿cuál os gusta? Hostia, tú. Crimson Straight. Hostia. Esta la jugué el otro día. Hoy no la cago igual, ¿eh? Espero que me toque un equipo bueno, ¿eh? Crimson Straight. Straight. Buah, tío. Había un puente, me acuerdo. Para subir aquel puente. Una de cañardos que daban ahí. ¿Qué pasa aquí? Por todos lados. O sea, solo veías un puente y... ¡Chu, chu, chu, chu! Y dices, buah, tío. Si fuera la vida real, dices... ¿Qué dices, nen? Me voy, tú. ¿Dónde vas? A donde sea. Me voy. Me voy de aquí. Qué terrible. Madre mía. El Crimson Straight. Buah. Ahora lo veréis. Ahí vamos. Por favor. Así no se nos hace muy larguito, ¿vale? Yo creo que dos podéis soportar. No es que... Y ya con esto, chicos, porque es que tela a tela. Vamos, vamos. Le cuesta, ¿eh? Tiene que cargar ahí, imagina. Yo ya estoy ready. Estoy ready para el puente. Hago un puente aquí... Como el de Semana Santa. Dios mío. Ahí vamos. A ver, saco piloto, María. ¿Está por ahí? Dame ánimos, dame ánimos. Dame ánimos. Por favor. Imagínate que soy un soldado con la foto de la novia ahí. Dime algo. Algo. De la novia ahí. Pues claro. Que... Está uno solo aquí. Dime ánimo, cariño. Bueno. Nada, no me dicen nada, has visto. Hoy en día las mujeres ya... Te dejan en la guerra. Sí, sí, anda, pero no se me ocurre. Pues dilo con más ganas. Claro. Mira ese. Tú se ha llevado dos árboles y los ha llevado arrastrando pobres árboles, tío. Ahí vamos, ahí vamos, chicos. Buah, tú. Qué terrible esto, eh. Y ahí estaba el puente, eh. Ojo que ahí estaba el puente. Y me acuerdo perfectamente. Y hasta que llegas, eh. Imagínate, eh. Para que luego... ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Muerto! ¡Pum, joder, tío! ¿Ves que van por ahí? Por el puente este. Pues yo hoy voy a ir por aquí. Ahí estamos. Hoy voy a ir por el metro, eh. Metro del futuro. Y así como corre. Dios que no... Be careful, guys. Ya están por ahí dando de hostia. Cuatro. Cuatro. One on another island. Two beside the upper... Eh, eh, ramp in front of us. Hombre, yo me pondría el primero en fila, eh. Pero, pero... Es que... No tengo... No tengo punto. No veo, tío. No tengo punto de... De referencia para... ¿Y esa música? ¿Dónde está? Sí, 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 pero... Pero yo todavía no he pegado un tiro, tío. Es que... Es que... Espera, esperaos, tranquilos. Que me pongo yo con el tanque. Si me han de matar, que me maten, tú. No os preocupéis, enanos. A ver, tío. Estamos chocando, nen. Es que... Es que... Los enanos, tú... No, no... Corren mucho, pero... Pero, tío, se me echa de encima, tío. Hold on, hold on. Que me espere. Pero... Pero... ¿Pero para qué me voy a esperar? Si me espero más, acabamos la partida. Nos pega un tiro, nen. Yo voy para aquí, tío. Me meto en medio. En medio, nen. ¿Cómo que coming through? Pues tengo que ir coming through. Para allá. Ahí, ahí, ahí voy. ¿Veis? ¿Dónde están? Coming through, coming through. Ahí te tengo. Ahí, ahí, ahí. Vamos, vamos. ¡Toma! ¡Toma! Me ha mandado un misil. Me ha mandado un misil. ¡Uf! Me voy de aquí, nen. Ya estoy... Estoy reventando, nen. Vámonos. Corre, arranca. ¡No! ¡Toma! En... Uf, se me calienta la cabeza, dice. Hit warning. Vamos, vamos. Aún puedo, aún puedo con ellos. Aún puedo, chicos. ¿Podrían subir por aquí? Sí puedo, sí puedo. Venga, venga, venga. Ese es mío, ese es mío. Qué follón, eh. Un poco lejano estos tiros. Es que me han parado ahí los compañeros, pero es que... ¡Toma! ¡Con patatas, chaval! ¡Facilón! Bueno, pues... Mesh Warrior Online. Hemos ganado las dos partidas. La primera no me he enterado cómo la hemos ganado. No, porque me han matado y luego no sabía dónde estábamos. Pero hemos ganado. Bueno, en esto es que pone victory totalmente. Y a ver qué me dice si he hecho algo, ¿no? Porque... He asistido... 90. ¿Eh? Asistencias. Pone aquí de disparos, deben ser. Y he flanqueado 40. No sé exactamente cómo lo mide esto, pero bueno. Hemos jugado. Hemos ganado dos. No sabemos cómo. Bueno, esto un ratito. Espero que os guste. Mesh Warrior Online. Recordad, es free. Bajadlo. Lo probáis. Y al igual que os engancháis. ¿Vale? Así que... Salud y suerte. Nos vemos en el siguiente. Chao. Hasta luego. Mimo. Este ya ha dicho chao. Nos vemos.